Quiero que me lo cuentes todo. Quiero saber qué fue lo que hizo mi hijo para proteger a su hermano. Mi amor, ya basta. Ábreme. No me gusta lo que le estás haciendo a mi mamá. Ya no tengo paciencia, Amanda. Ábreme la puerta. Ya sé. Ay, gracias, mi amor. Y yo no quería que te abriera. Está enojada contigo, mamá. Yo sé, mi vida. Ven. No podemos hablar. ¿Para qué? ¿Para que nos digas puras mentiras? Yo nunca les he dicho mentiras. Nunca en la vida. Podemos hablar tranquilas. Les voy a contar. Diego y tú son novios y por eso se besaron. ¿Qué pasó, compa? ¿Le digaste a Ciudad de México? Simón. Oye, güey, quería pedirte un paro. Puedes buscar a Circe y decirle que... pues, que me perdone y que lo siento mucho, pero... pues, que ya no la podía esperar. ¿De qué estás hablando, Diego? No me digas que te la ibas a llevar contigo, carnal. ¿Cómo crees? No, nomás la iba a sacar ahí de Sonora. Ay, compita, ¿no te acuerdas que te dije que don Gavino se la quiere quebrar, ¿o qué? Por favor, Diego, ayúdame. Me voy a pelar hoy mismo. Lo más que puedo hacer por ti es sacarte de Sonora. Cuando estemos fuera ya es tu responsabilidad. Sí, 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 sí. Yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Sí, ya sé, pero pues, ¿qué crees que hiciera, cabrón? Se me tiene ese pedo por mi culpa, ¿no? Por ayudar a mi carnal. Lo menos que podía hacer es, pues, sacarla de ahí. Escúcheme, Diego, no seas bruto, güey. La balacera que se armó en tu casa fue porque Gavino pensó que ella iba a estar contigo. Quería matar dos pájaros de un tiro. Te salvaste puritito milagro, carnal. Así que ahora que estás fuera de eso no hagasme un paro. Ya, olvídate de esa morra. Tú búscala. Y dile lo que te estoy diciendo, por favor. Así. Dile que de neta digo que... que lo siento mucho. ¿Eh? Justo a ti estaba buscándome, David. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué soy bueno? Pues, eso es lo que yo me pregunto, ¿qué pasó? Dijiste que te habías quebrado a la bruja de Felipa, pero resulta que la vieron vivita y coleando. ¿Sí? ¿Dónde? Pues, un compa me dijo que Circe se fue a la Magdalena con Felipa. Me lancé para allá, pero ya se habían pelado. ¿Le dijiste a Gavino que te la habías quebrado, o no? Le mentiste. Le mentiste al cártel. ¿Sabes lo que eso significa?